Música Déjame decirte que quiero comprarme todo lo que siento por ti Sangre de mi tierra, la llamo por bandera, se te va a pedir Déjame decirte que quiero comprarme todo lo que siento por ti Déjame decirte que quiero comprarme todo lo que siento por ti Déjame decirte que quiero comprarme todo lo que siento por ti Tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri. ¡Ab trud a parar! ¡B que Matthias! ¡Gracias! 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 Siempre llego o se miento Porque yo nací larga Encerca de mi Ahí del puerto Me llamo nunca lleno Encerca de mi Ahí del puerto Y una vez que te quise Foto de mi perro Ya no te quiero más de mi Ya no te quiero más de mi Ya no te quiero más de mi Foto de mi perro ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!